El día de hoy quiero platicar con ustedes de un vino que es ideal ahorita para las celebraciones de Navidad, Año Nuevo, que es el Viña Doña Dolores, este es el Brut Natur, que vale la pena también poder destacar que este viene en botella de 375 mililitros, al igual que la de 750, entonces se vuelve muy conveniente y muy flexible para distintos ocasiones y momentos. Este es un vino de Querétaro, lo hace la bodega Freixeren, bajo la línea de Viña Doña Dolores. Y como les decía, esta es la categoría Brut Natur, por lo que es un vino seco. Vamos a acatarlo juntos, el color es un color dorado, como pueden ver, bastante bonito, y lo inclinamos con un ribete hacia tornos plateados, que también lo hace bastante agradable. Vemos que tiene en nariz principalmente notas hacia manzana, un poco notas de mantequilla, y a mí me recuerda mucho también ciertas notas hacia panadería. La parte de levaduras, etcétera, te lo vuelve bastante, bastante agradable en la nariz. Déjenme lo llevo a boca. En boca, lo que tenemos para empezar es el tema de la misma burbuja que tiene, te limpia el paladar. Entonces esto lo hace bastante fresco, bastante agradable. Déjenme doy un segundo trago. Con este vino, ¿qué es lo primero que detecto? Es un vino seco completamente, ¿no? Este es, como les decía, es categoría Brut Natur, lo que nos indica que su contenido de azúcar residual es menos de 6 gramos por litro. Bueno, entonces, muy agradable. Tiene burbuja que te hace precisamente que se limpie el paladar. Tiene buena acidez y te hace salivar. Una nota que se siente un poco mineral al centro de la lengua, bastante agradable. Definitivamente un vino que cuando recomendamos para maridajes más complejos o más de temporada, por ejemplo, quedaría muy bien con unos romeritos, con mole, con ciertos platillos complicados. Este tipo de vinos va a ser un maridaje ideal, este, por todas las características que tiene, que le permiten precisamente poder aguantar todo tipo de platillos, ¿no? Entonces, una recomendación muy, muy buena, la verdad, para todos ustedes. Como les digo, este es Viña Doña Dolores. Este es el Brut Natur. Este, obviamente ya saben que lo encuentran en Vida Mexicana. Cualquier pregunta, obviamente pueden preguntar en mis redes, pueden preguntarnos en las de Vida Mexicana. Y los invito a que me sigan tanto en los canales de YouTube que tenemos, así como redes sociales, donde podremos seguir descubriendo juntos todo lo que tiene el vino mexicano para nosotros. Entonces, por aquí nos seguimos viendo. Salud. Salud.